En torno a este episodio que recién nos ilustraba nuestro equipo de exteriores con Paola Zelaya que tiene que ver con la agresión sufrida en la víspera por la trabajadora de la Administración Pública Provincial más concretamente del Registro Provincial de las Personas. Hablábamos con ella, con Jessica Chamorro, afortunadamente está recuperada, está bien, la herida fue en una mano. Digamos respecto de esto que se cumple con total acatamiento al paro dispuesto por UPSN en todas las dependencias del Registro Provincial de las Personas que funcionan a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia de Buenos Aires. Damos una vuelta de página y nos situamos en el camping de UPSN, en ese lugar se están llevando a cabo unas jornadas de capacitación sindical destinadas a delegados auxiliares de educación. Vamos a tener más información sobre este tema en el transcurso del panorama gigante de la tarde. Ahora nos vamos a uno de nuestros móviles con Paola Zelaya desde la Facultad de Psicología. ¿Qué decís, Paola? ¿Cómo estás? Eduardo, bien, muy movilizado el mundo UPSN el día de hoy. Estamos exactamente en el Ministerio de Economía, ¿sí? Porque hay una reunión de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y autoridades y alumnos de la Facultad de Psicología, ¿eh? Han realizado en conjunto un congreso, o sea, una exposición a partir de una encuesta que ellos mismos han realizado meses anteriores respecto de esto que estamos hablando y de lo que es el boom de estos últimos días, lamentablemente, y es la violencia, ¿eh? Y entre otros ámbitos, no solo la violencia física, sino también la violencia laboral, ¿eh? Y la desigualdad en cuanto a las oportunidades en el trabajo y el trato. Por eso, Silvia Martino, Valeria Lizaúr, todas las compañeras de la Secretaría de Oportunidad y Trato de UPSN están juntos a la gente de Psicología reunidos en este importante congreso exponiendo el resultado de todo lo que fueron las encuestas realizadas acerca de la violencia laboral y posteriormente también se realizarán algunos talleres a los que también estamos invitados, por supuesto. Un tema afligente, sin duda, como vos lo decías, Paola, del cual nos hemos venido ocupando y del cual también ha tenido un especial trato UPSN a través de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades que dirige Silvia Mantino. ¿El congreso ya ha dado comienzo, Paola? Así es, el congreso ha dado comienzo, están exponiendo en este momento, después va a tener la participación de todos los concurrentes, están invitados también los integrantes del Ministerio de Economía, los integrantes de ARBA que están acá en este edificio, junto también a la gente de UPSN y de la Facultad de Psicología. Así que, bueno, muy movido todo, Eduardo, y nosotros te cuento que estamos yendo muy rápido también hacia un encuentro, que ahora vamos a estar en algunos minutos también en comunicación para hablar de un encuentro que ha convocado Carlos Quintanae del Polo Productivo en el pasaje de Ardo Rocha. La agencia regional. Así que, como te decía, muy movilizado el mundo que esté en esta mañana. Este es un encuentro de la agencia regional en el cual se van a analizar y estudiar proyectos y objetivos concretos que tienen que ver con toda nuestra zona, con la zona de La Plata y alrededores, ¿no es así? Así es. Estamos, bueno, caminando por ahí. La gente que está en el Congreso de Psicología, la gente que pertenece a UPSN, también una vez finalizado este Congreso, va a asistir a este debate del Polo Productivo y acompañar a Carlos Quintanae. Así que, bueno, estamos yendo por ahí, Eduardo, y en algunos minutos vamos a volver a estar en contacto para ampliar más información acerca de este tema. Gracias, Paola. Naturalmente que todo esto que vos nos estás anticipando va a estar con imágenes en UPSN.TV en minutos nada más. Hasta cualquier momento era el móvil de la 104.3 y de UPSN.TV cubriendo algunas de todas las actividades que tenemos durante el día de hoy. Por un lado, un Congreso que se desarrolla en el Ministerio de Economía que tiene que ver con la agresión que sufren las mujeres en el seno de su hogar y también en el trabajo y posteriormente la cobertura que va a tener Paola Zelaya con uno de nuestros móviles en la agencia regional a pedido de Carlos Quintana, Secretario General de la CGT, en el cual se van a exponer propuestas y objetivos tendientes a mejorar la infraestructura en toda la zona de La Plata. Como vos ya sabés, estamos en este encuentro cotidiano que hemos dado a llamar el panorama gigante del mundo UPSN que abarca una amplia temática que tiene que ver en particular con los trabajadores de la Administración Pública Provincial pero que también contiene informaciones, novedades, anticipos y comentarios de toda aquella actividad que es de interés y que tiene como epicentro nuestra ciudad, la provincia y el país. Te queremos acotar que el curso de capacitación sindical que se lleva a cabo en el camping de 89 y 143 organizado por UPSN está dedicado en el día de hoy a delegados auxiliares de educación. Dicho curso de capacitación se inició a las 8.30, está a cargo de Mónica Labarté, Gustavo Besada, Olga Fernández, Soraya Barreiro y Patricia Huilde, entre otros expositores y se va a extender durante toda la jornada de hoy. Digamos que otro equipo de UPSN TV estuvo cubriendo las alternativas de la actividad que se desarrolla en el Parque Pereira Iraola. En ese lugar hablamos con la encargada del vivero Darwin, que nos cuenta pormenores de ese lugar. Y también estuvimos con Gastón Oregoni, que es el encargado del Parque Pereira. Hacia ese lugar llegamos con un móvil de la 104.3 y de UPSN.tv para realizar el relevamiento que se transformó en las imágenes que les invito a compartir a partir de este momento. Estamos recorriendo el vivero Darwin junto a Vanessa, también integrante de UPSN, encargada de este vivero, que queda dentro del Parque Pereira Iraola. Hemos estado mostrando en varias oportunidades la cantidad de cosas que UPSN está desarrollando dentro de este parque. Hablamos del Ministerio de Asuntos Agrarios. Vanessa, contanos un poquitito de qué se trata este vivero, qué es lo que estamos viendo y recorriendo. Bueno, este vivero, el objetivo de este vivero es entregar plantas a escuelas, hospitales, públicos y municipios de toda la provincia. Y bueno, este año estuvimos entregando y falta muy poco ya para terminar la temporada de entrega. Y ya nos tenemos que empezar a la parte de producción en cualquier momento. Bien, ¿empiezan a entregar la parte en septiembre, que es la época de la primavera, las plantas? Bueno, nosotros empezamos a entregar en junio y en esta época ya se termina la entrega a todos los municipios. Siempre queda alguna escuela o algo con plantas envasadas. Bien. Contanos qué es lo que vemos por acá, que están también forestando, nos contaba Gastón. Ah, sí, estamos en el parque, estamos reponiendo algunos sectores que estaban desprovistos de plantas, así que estuvimos forestando un poco. Bueno, acá en este sector hay árboles y arbustos envasados y después nosotros también tenemos una parte de arbolado que lo hacemos en el campo, ¿no? Lo hacemos en el campo y en esta época es la época que se sacan. Si quieren conocer por ahí el lugar donde están las plantas, digamos, a campo y de dónde se sacan, lo podemos ir a ver. Bien, Vanessa, ¿qué cantidad de hectáreas tiene este vivero Darwin? Y en realidad en producción ahora hay ocho, más o menos, contando también las instalaciones, ¿no? Son ocho. El vivero es más grande pero tiene sectores así que no se... ¿Trabaja mucha gente, mucha gente del Ministerio de Asuntos Agrarios, mucha gente de UPCN trabajando acá en este vivero? Y sí, somos 23 y todos son afiliados al gremio. Bien. ¿Vos sos la encargada? ¿Vos vivís acá dentro del vivero en el Parque Pereira o vas, venís? No, yo soy la encargada pero vivo en La Plata. Sí, sí, sí. Acá hay algunos empleados que viven acá en el parque, hay más o menos cuatro o cinco viven acá en el parque. Bien. ¿Y qué sentís vos, Vanessa, de trabajar? Este es un trabajo siempre un tanto distinto al resto de los trabajos de oficina, de los empleados, de la administración pública. ¿Vos qué sentís de estar acá en contacto todo el tiempo con la naturaleza? Bueno, haciendo este tipo de forestaciones, tratando de que ya sean las escuelas, los lugares públicos, siempre estén en condiciones ambientales, todas las condiciones necesarias, no para que ellos puedan tener también forestados sus lugares. Y la verdad que es muy lindo porque uno por ahí está acá, está desde que la planta nace hasta que se va y después por ahí uno va a los municipios, viaja y ve, digamos, el fruto de tanto trabajo, ¿no? Bien. Así que es muy gratificante trabajar acá. Bien. Ahora, Gastón, ya que estás acá también nos contabas que están algunos días de la semana reforestando partes del parque. Sí, bueno, lo que estamos haciendo desde hace ya un par de años en conjunto con Vanessa y con la dirección de Bosques es tener una articulación entre la administración y el vivero, más allá de que dependamos del mismo ministerio, para que plantas del mismo vivero se planten y se reforeste el espacio público del Parque Pereira. Casualmente ahora en la época invernal hasta mediados de septiembre estamos plantando montes y recuperando lugares que fueron, bueno, con plantas que fueron volteadas por el viento o que durante muchísimo tiempo no se reforestó el parque. Por eso ahora estos días, te estaba comentando recién, miércoles y jueves y viernes, estábamos corriendo con Vanessa para hacer una nueva plantación dentro del espacio público. Bien, ¿y cómo se tratan, Vanessa, los casos, por ejemplo, de vandalismo y eso que me imagino que tampoco están exentos? ¿Hay gente que viene e intenta robarse algunas plantas? Sí, bueno, siempre existió, pero bueno, ahora como hay guardia policial y bueno, se hizo una tranquera del otro lado ya es más difícil. Estamos acá en el Camino General Belgrano, es el que pasa por acá adelante. Sí, es el Camino General Belgrano y bueno, siempre existe igual el vandalismo, sobre todo el robo, más que el vandalismo, pero últimamente, digamos, lo hemos tratado de controlar un poco. Bien, la idea general, Gastón, de este vivero, entonces, es que toda esta forestación de este lugar absolutamente propicio, ¿no?, para el crecimiento de distintas especies y plantas pueda estar en toda la provincia de Buenos Aires. Sí, seguro que sí. Yo, bueno, más allá de que esté en la administración del Parque Pereira ya hace unos cuatro años, yo estuve trabajando acá en el vivero durante muchísimo tiempo y tuve el gusto de trabajar con Vanessa también y uno entiende que este vivero forma parte dentro de lo que es la estructura del Ministerio de Asuntos Agrarios, convengamos que es el único vivero, el vivero más grande que tiene la provincia de Buenos Aires estatal, ¿no? Después cuenta con un vivero en Sierra de la Ventana mucho más chico, pero bueno, es un vivero que abasteza a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Bien, ¿a ustedes hay lugares, hay distintos planes de forestación en lugares de la provincia y solicitan a ustedes las plantas? Sí, eso te lo va a comentar mejor Vanessa, pero sí hay distintos planes forestales en las municipalidades y para productores comerciales de madera y para productores ganaderos o que cultivan cultivos industriales que tienen incentivos forestales para cortinas rompeviento, para montes de abrigo, para montes comerciales. Bien, entonces Vanessa, es así, ustedes están en contacto con los distintos municipios y necesitan, por ejemplo, no sé, en Olavarría, para cierta cantidad de hectáreas forestal, ¿se comunican con ustedes o ustedes después dan las plantas? Claro, sí, sí, nosotros más o menos en marzo empiezan los pedidos, los municipios piden a través de un formulario, piden las plantas y después nosotros a partir de junio las empezamos a entregar, siempre, bueno, teniendo en cuenta que el municipio esté trabajando bien con el plan regulador y, bueno, algunas otras cosas más, pero bueno, generalmente se le da a todos los municipios que piden. Bien. Bueno, chicos, vamos a seguir entonces, si les parece, recorriendo estas ocho hectáreas del vivero que realmente es increíble, lo vemos muy lindo, así que para que toda la gente de UPCN conozca todo lo que funciona acá en el Parque Pereira. Muchas gracias. No, por favor. Gracias, Gastón. No, muchísimas gracias. Seguimos entonces en el panorama gigante de Mundo UPCN en lo que hace al envío matutino que como en cada oportunidad tiene presencia a través de la 104.3, la radio de la Ciudad de La Plata y el canal digital UPCN.tv. Quería recordarles que el Banco de la Provincia de Buenos Aires ha puesto a disposición de los trabajadores de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires y como así también de los municipios bonaerenses a todos aquellos que son afiliados a UPCN y que perciban sus haberes en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ha puesto a disposición de todos ellos la posibilidad de llegar a un FIAT cero kilómetro financiado y sin prenda. Para cualquier consulta, si sos afiliado a UPCN, tenés que llegarte hasta cualquier entidad vinculada al Banco de la Provincia de Buenos Aires o bien a cualquier delegación de UPCN en toda la provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer una breve interrupción para después seguir en el segundo bloque del Panorama Gigante con muchas más noticias. Te quiero significar que vamos a tener en este segundo bloque de nuestro envío gigante de la mañana al secretario adjunto de UPCN, Rafael Barbarulo, como así también a José Luis Bono, además de todas las informaciones que tienen que ver con el que hacer de Mundo UPCN. Una breve pausa y continuamos.